un nuevo video sobre Anabel Hernández, a propósito de que Raúl Flores, y eso es algo bien importante, mire, yo siempre lo digo, hay que dar la cara, dar nombre, apellido, Raúl Flores lo da, pero hay un nuevo video de Anabel Hernández con Adela, y en el que ahora, y tiene razón la gente, dice que no solo el narco financió la campaña de López Obrador en 2006, sino en 2012, en 2018. Si todas las campañas la cuestión es, si lo sabía, ¿por qué no lo contó? Si no lo sabía, pues fue muy mala investigadora. Yo lo digo con mucho respeto, yo escribo, la verdad, yo escribo libros, y digo, yo no debía hablar mal de alguien que escribe libros, pero yo digo, si uno tiene la información, y dice, alguien, ella dice, el presidente dijo que yo era la mejor investigadora de este país, pues yo digo, seguramente no sabía, si ella no sabía esto, pues es que no era tan buena. Todas las campañas de López Obrador, ¿a dónde están los pruebas? Por favor, don David, ahora sí cerramos con este video de Anabel Hernández con Adela Micha. Dijimos que es una de las columnas vertebrales del libro. Absolutamente, porque Minilic no es hoy un narcotraficante en fuga. Hoy Minilic fue arrestado en Estados Unidos, se entregó a Estados Unidos, pagó su condena, y actualmente este joven ex-narco es uno de los principales testigos de cargo contra los chapitos. Es decir, los casos judiciales que tienen los chapitos en Chicago, en Nueva York y en otras partes están basados en gran parte en los testimonios de Minilic que le consta. Minilic afirma, yo estuve en reuniones cuando en 2012 los chapitos decidieron apoyar con millones a la campaña de López Obrador. Lo dice Minilic, alguien que tiene la credibilidad suficiente como para ser ahorita uno de los principales testigos de cargo de los chapitos. Y otro testigo que están de récord, si me permites y con eso concluyo, es Guillermo Michel Hernández alias El Lagartijo, quien afirma que el cártel de Sinaloa, particularmente los chapitos, apoyaron la campaña de López Obrador en 2018. En Estados Unidos se usa mucho esta figura de los testigos protegidos. ¿Tú por qué das por válido todo lo que dicen los testigos protegidos que lo que quieren es librarse de una condena? ¿Por qué lo das por válido y por bueno, Anabel? O sea, nunca lo pones en entredicho. Absolutamente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y debe hacerse así. ¿Qué es lo que sucede en los diferentes gobiernos del mundo? En la lucha contra el crimen organizado, por ejemplo, contra el crimen organizado que se dedica a la trata de personas, el crimen organizado que se dedica al tráfico sexual infantil, ¿Qué fue de tus primeros trabajos, además? A el tráfico de drogas. ¿En qué se basan principalmente para indagar estos delitos? En los testimonios. Los testimonios en el derecho penal romano, que es la base de todo el derecho penal que impera en el mundo. Testimonios, sí, pero cuando acusamos a un personaje, cualquiera que sea, no se trata de López Obrador, cualquiera que sea, ni el gobernador de Sinaloa. Si decimos a Pedro Pérez, nosotros como periodistas, si decimos a Pedro Pérez recibió tantos millones de narcotráfico, debemos probarlo. No solo porque sea un testimonio de una persona cercana o que sea el mismo Chapo Guzmán o el Mayo Zambada, tenemos que probarlo, tenemos que probarlo. Si no entregamos más que el dicho de un narco, digo, a mí me impresiona cuando decidimos nosotros como comunicadores que el testimonio de un narco es la verdad absoluta. A mí me impresiona, la verdad, me impresiona porque hay los procesos de investigación tienen muchos pasos y hay que probar cada paso. Y si vamos a acusar a una persona como el gobernador de Sinaloa, como el presidente López Obrador, como a los mismos narcos, tenemos que tener testimonios válidos y pruebas que los vinculen con X delitos. Pero, la novela del narco para, en este caso es nueva, pero la verdad, yo la estudio desde 2011 o a partir de 2011 cuando dos coroneles se vincularon a las mafias chinas que traficaban opio y que instalaron o pusieron fumaderos de opio en toda la frontera, en toda la frontera y la estudio a partir de 2014 cuando Naciones Unidas o lo que era la sociedad de las naciones la empiezan a prohibir y la prohíbe el gobierno de Estados Unidos y se va vinculando, va uno atando cosas, pero decir el presidente recibió 20 millones de dólares del narco, pues está bien, pero ¿y con qué lo pruebas? Pues es que lo dijo el chapo tal, el chapo número 500, pues sí, pero ¿y las pruebas? Pues él lo dijo, no hombre, eso no es una prueba, eso no es una prueba, eso es un afán de desestabilizar al gobierno de una persona que ha trabajado como no había trabajado, yo lo he dicho, ningún presidente después de Lázaro Cárdenas del Río, pero pasemos...